Hola, soy Maleja Londoño y hoy en Caliente Casino te contaremos acerca de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, una festividad llena de historia y significado que se celebra cada noviembre en Estados Unidos y Canadá. Acompáñanos a descubrir más acerca de la historia de esta conmemoración. La primera celebración de Thanksgiving se remonta a 1621, cuando los peregrinos ingleses, después de una dura travesía en el Nuevo Mundo, compartieron una cena con los nativos americanos Guampanoá para agradecer por toda la cosecha y el apoyo que recibieron. Aunque su origen está en esta unión, el Día de Acción de Gracias se convirtió en una tradición oficial en 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln declaró Día Nacional de Agradecimiento y Reflexión. Hoy en día, Thanksgiving se celebra como un momento para dar gracias por lo que tenemos, ya sea con familia, con amigos o incluso en la comunidad. Es un día para reflexionar sobre las bendiciones y mostrar gratitud. El pavo es el plato principal acompañado de puré de papa, salsa de arándanos y pastel de calabaza, todos símbolos de generosidad y abundancia. En Caliente Casino entendemos que agradecer es parte del espíritu de comunidad, celebrar juntos momentos especiales y compartir con quienes valoramos es tan importante como un día de suerte. Este Thanksgiving celebremos la alegría de estar unidos. ¡Felices fiestas de parte de Caliente Casino! No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido festivo. ¡Que tengas un Thanksgiving lleno de gratitud y buena suerte!